Se va a proceder a la entrega de los certificados a las bodegas que se han acreditado en este programa. A cargo del señor Israel Acuña Wooncoquis, regidor de la Municipalidad de Miraflores, presidente de la Comisión de Economía, y que está con nosotros en representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos los concurrentes a este magno evento que es la clausura del programa de bodegas saludables. Aprovecho esta oportunidad para agradecer en primer término a la Municipalidad de Miraflores por su esfuerzo y dedicación en hacer de Miraflores un distrito saludable y pionero de las buenas prácticas de higiene, orden y manejo de los comercios en el distrito. A través de este esfuerzo mancomunado entre autoridades y comerciantes hemos logrado consolidar los objetivos de bodegas saludables. A su vez me permito lanzarles un reto a todos los asistentes que es el de mejorar y consolidar nuestras metas alcanzadas a través de este programa de bodegas saludables y en segundo término el reto más importante que es el de organizarnos como una asociación de comerciantes de bodegas en Miraflores para que a través de ello podamos ser un interlocutor válido que pueda canalizar nuestras inquietudes, dudas y alternativas a un distrito pujante y dinámico desde nuestro punto de vista de comerciantes, haciendo propuestas para mejorar el desarrollo de las actividades comerciales dentro de nuestro distrito. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, saludar a Israel Acuña Wong Coquis, regidor, presidente de la Comisión de Economía de la Municipalidad de Miraflores, quien representa al doctor Jorge Muñoz en esta oportunidad, al doctor Jesús Mamani, también al equipo de inspección sanitaria, a la bióloga Lady Cajo Rodríguez y a todos los presentes por este momento tan importante en la ceremonia de bodegas saludables. Solamente hacer hincapié en algunos conceptos que consideramos la razón de ser de este programa de bodegas saludables. Primero, que es una política dentro de la municipalidad trabajar el tema de seguridad. Y cuando hablamos del tema de seguridad no nos referimos solamente a la ausencia de actos delictivos, sino de garantizar una calidad de vida a las personas. Uno se siente seguro cuando va a una bodega y encuentra productos que están registrados, de buena procedencia, cuando la persona que atiende le brindan la información que solicita. Cuando hay ese tipo de atención, la persona, el vecino, el usuario de las bodegas, encuentran un lugar seguro, un lugar donde pueden estar conviviendo de manera tranquila. Pero no solamente es un tema de seguridad, también es un tema de salubridad. ¿Por qué hablamos de saludable? Últimamente se habla mucho del término saludable, restaurantes saludables, hoteles saludables, y por qué hablar de bodegas saludables. Y el término saludable es un adjetivo que se utiliza para poder describir una sustancia o un producto o un servicio que te genera salud, te genera desarrollo, va en esa línea. Entonces podríamos decir que una bodega saludable es aquella bodega que contribuye con el desarrollo, con la salud de las personas que van y adquieren un producto en esta bodega. Ese nivel de responsabilidad va más allá del comercio, va más allá de la ganancia, de la mera obtención del lucro con la venta. Ustedes están dando un paso importante, distinto a cualquier comercio. Están garantizando a su usuario seguridad, pero también salud. Dos conceptos que, como voy a repetir, ubican a las bodegas en su rol más importante, que es de responsabilidad. Y un último concepto de bodega es que la bodega, se pensaba que con los supermercados, las bodegas iban a desaparecer. Porque yo me acuerdo de muy pequeño no existían supermercados y la bodega era como casi un familiar dentro del barrio. Conoce a muchas familias, a los niños que normalmente son los primeros que interactúan con un adulto para comprar, desenvolverse, tener autonomía. Y ustedes los atienden, ustedes los reciben. Y es su carácter de amabilidad, de apertura, la que le da al niño, al adolescente que va a buscarlos un espacio de convivencia, de fraternidad, de encuentro con una persona que lo va a ayudar. Porque a veces los niños no saben qué comprar, qué cantidad, y a veces no tienen toda la información. Y ustedes amablemente responden a eso. Y no solamente estamos hablando de los niños, en general de cualquier persona. Yo estoy seguro, por lo menos la experiencia que yo he tenido con las bodegas de mi barrio, ha sido una experiencia que va más allá de una tienda comercial, o un lugar donde uno compra lo que necesita. Sino que se convierte en un punto de referencia. Yo me acuerdo incluso que el primero que me inició a jugar ajedrez fue el de la bodega. Que cada rato íbamos a la tienda, como chicos, y sacaba su tablero de ajedrez y nos retaba a jugar. Mientras él seguía atendiendo, nosotros jugando con él, tratando de seguramente querer ganarle. Ese comercio trasciende no solamente ya lo salud, lo seguro, sino que se convierte en un vínculo de convivencia. Entonces, las bodegas no van a desaparecer, no tendrían por qué hacerlo, porque son un punto de encuentro para el ciudadano. Y aquí en Miraflores, que es un barrio tradicional, es un barrio donde se respira mucha vecindad, mucha cercanía entre los vecinos, la bodega no podría estar ajeno. Entonces, por estas razones, es importante este evento, destinarle tiempo para... Ustedes le han dedicado tiempo para asistir a las capacitaciones, la municipalidad en general, los recursos humanos para poder hacerlo, tener este momento, esta ceremonia, este lugar, llevarse un recuerdo con una fotografía, compartirla con otros amigos y saber valorar y apreciar lo que significa ser dueño de un comercio como son las bodegas en el distrito. Bodega saludable, con mucho orgullo. Luzcan sus diplomas porque quiere decir todo lo que les acabo de decir. Si hay alguna bodega que no ha entendido qué cosa es brindar salud, seguridad y ayudar en la convivencia, no está entendiendo el rol de bodega y probablemente no le va a ir bien en el comercio. Así que a ustedes las gracias por participar, por darse su tiempo, por estar aquí, por estar con nosotros. La municipalidad se convierte así con ustedes en un socio estratégico. Escuché la propuesta de la persona que tomó la palabra, la señora Delia Osorio. La ciudad se construye con la participación de las personas y a través de, sea de manera individual, sea de manera grupal, siempre es buena y abierta la institucionalidad, la institución para que pueda recibir sus aportes desde su punto de vista. Ustedes también con estos roles que tienen, también tienen una responsabilidad de mejorar la ciudad cuando ustedes dan su opinión, sugerencias. Nosotros no lo tomamos a mal cuando nos dicen que algo hay que mejorar, porque creo que todos estamos para mejorar, todos estamos para aprender y hacer de la ciudad una ciudad que todos queremos y que todos amamos, que de repente ha visto crecer tu bodega y tu comercio y a cuántas personas que han ido a tu bodega. Esa ciudad que todos amamos, que todos llevamos en el corazón. Por eso, gracias por participar en esta ceremonia y que sea otro año más de bodegas saludables. Muchas gracias.